El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana reabrió este martes tres parques infantiles después de su remodelación. En todo se ha cambiado el pavimento y se han colocado nuevos juegos que incluyen columpios inclusivos para personas con diversidad funcional. A la reapertura de estos espacios acudieron el alcalde, Francisco García, y la concejala de Obras Públicas, Minerva Pérez. Como pueden ver son unos parques no solo atractivos por el modelo de juegos para los más pequeños y pequeñas, sino también además elementos inclusivos para todo tipo de niños y niñas que puedan venir a disfrutar con sus familias en estos espacios abiertos. Dos de los parques reabiertos están en Los Llanos y uno en el Canario. En los tres se ha invertido 300.000 euros con presupuestos del Fondo de Desarrollo de Canarias aportado por el Cabildo y el Gobierno Canario, y la otra mitad por el Ayuntamiento. En cualquier caso también el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía tiene la intención de en este mandato mejorar la totalidad de estas infraestructuras públicas con dos objetivos. Primero, hacerlos más seguros y en segundo lugar, hacerlos más accesibles e integradores para que los niños que tengan diversidad funcionar puedan también hacer un uso correcto de estos espacios. Uno de los parques en Los Llanos es el que está situado entre las calles Jaime Balmes y Salvador Cuyás, cerca del Estadio de Atletismo. El otro, conocido como Parque de Los Llanos, está en la calle Sonsama. Y el tercero está ubicado en la calle Zamora, en la zona deportiva del Canario. La remodelación de estos parques forma parte de un proyecto general de reformas de un total de 12 parques infantiles en los que se han invertido un total de 1.650.000 euros. Santa Lucía de Tirajana celebró ayer martes su muestra escolar de artes escénicas, que volvió a tener como sede el Teatro Víctor Jara de Vecindario. Casi 200 alumnos y alumnas de 5 centros educativos tomaron parte este año en este encuentro que sumó su décima edición. Para nosotros es un elemento importantísimo hacer actividades y actuaciones como esta, porque consideramos que la educación no solo debe estar en las aulas, sino que tiene que salir fuera, tiene que experimentarse. Ustedes tienen que, como alumnado, tienen que vivir experiencias y trabajar en valores como es la cooperación, el trabajo, el esfuerzo, desarrollar la creatividad y creo que con actividades como esta lo conseguimos. Los alumnos y alumnas de los CEIP, los Llanos, Tajinaste, Tagoror, Tinguaro y Ancite ofrecieron representaciones teatrales, coros y hasta un cortometraje con mucho protagonismo de la identidad canaria y la preservación de nuestro medio ambiente. Este evento sirvió de prólogo y aperitivo de la undécima Muestra de Educación y Despertar Vocaciones, que se va a celebrar mañana jueves en el parking del Museo de la Zafra y zonas aledañas organizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, con el apoyo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. La muestra volverá a ser un escaparate de las salidas profesionales que ofrecen los ciclos formativos y las diferentes escuelas y facultades de la Universidad Gran Canaria. El Museo de la Zafra de Vecindario continúa siendo punto de encuentro por varios motivos. Hace unos días se proyectó un nuevo documental del programa insular Gran Canaria es, proyectando la isla. El audiovisual hizo un recorrido histórico de las vanguardias artísticas en Gran Canaria, el cine, el mundo del circo y la fotografía. Trabajamos sobre varios temas relacionados con Gran Canaria y en algunos de ellos entendimos que era necesario resumir y a la vez profundizar, en este caso, en el campo de la cultura. Por otra parte, el próximo sábado 18 de marzo, con motivo del Día Internacional de los Museos, habrá jornada de puertas abiertas, horarios ampliados y visitas guiadas por toda la red museística del municipio. Y ya por la noche, a partir de las ocho, tendrá lugar una nueva sesión de Noches en el Museo, con las actuaciones de David, Borja y Manolo Matos, que dan forma al proyecto Trinomio Músicas del Mundo. Por último, desde el área de identidad, se invita a todas las personas interesadas a la ponencia sobre la vestimenta tradicional de la isla de Gran Canaria y su influencia en América, a cargo de Jorge Guzmán Villegas, que tendrá lugar en este mismo recinto el sábado 25 de mayo a las 10 de la mañana. La actividad es completamente gratuita. La actividad es bastante gratuita.